Un vehículo no identificado se empotró en el parquecito municipal ubicado en Tercera Calle, Zona 3 de San Pedro, Zacatepeques, causando daños a la infraestructura. Este hecho se registró en horas de la noche en un sector donde se tiene que reducir la velocidad por estar en una curva. Sin embargo, este conductor no respetó el límite de velocidad y posteriormente se dio a la fuga. Definitivamente es lamentable, la verdad, porque en el sitio más que todo donde se ha dado, donde precisamente vienen no solo niños de los vecinos de acá, de este sector, sino de igual manera vienen también niños de diferentes instituciones educativas. Y bueno, lamentable también el caso de los pilotos, ya que en esta vuelta donde estamos ubicados del cementerio de San Pedro, Zacatepeques, pues hay pilotos que no tienen la precaución debida como para dar la vuelta. Y lo hacen de manera muy rápida, entonces eso yo creo que ha dado la opción para que se haya dado este suceso lamentable. Y no toman, aparte de no tomar sus precauciones, pero no hacen caso de hacerse responsables de estos daños más que todo. Este sector debe contar con más seguridad por parte de las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, ya que durante el día varias familias llevan a sus niños para recrearse y por el movimiento vehicular que se da por este sector. Presenta alto peligro, donde debe ser de urgencia la colocación de cámaras de vigilancia. En cierta manera, si fue a la hora de la madrugada, pues que bueno, porque no hay mucho transeúnte por acá en las cercanías, pero en el caso de esta hora de la mañana al mediodía, pues sí, es de tener un poquito de más cuidado. Y también pedirle también a personeros de la Policía Municipal de Tránsito, verdad, de que de cierta manera podrían estar acá ubicados algunos de los personeros, porque definitivamente para ver que los automotores pues no se excedan en velocidad al momento de dar la vuelta. Reporta Luis Orozco